Tengo un sueño colorado, he comprado muy potrillo, cuando le asomó el colmillo y empecé a tenerlo atado, cuando le puse el recao, mi sorpresa no se es poca, un criollo no se equivoca, le puse un boca blandito y lo tiré despacito para no estropearle la boca. Música Despacio lo juro y lo mando, hasta que se hizo caballo, en San Pedro y en Ramallo, lo anduvieron pondereando, si soy bueno trabajando, cuando lo he precisado, nunca me dejó en recao, mi chachico en la distancia, como trofilla de estancia, es mi saino colorado. Música Con el inicio de una campaña, entre la gente de afuera, nunca perdí una carrera, entre caballos de hazaña, al puro y una cabaña, le corrí en una ocasión, casi por obligación, me desafió el propio dueño, aquello fue como un sueño, se la gané de un tirón. Música Yo andaba con un cuñado, que era bastante liviano, te dije, correlo hermano, para que vaya aliviado. La monta del importado, era un mozo forastero, con fama de muy campero, y muy listo en la largada, pero no le valió nada, con mi colorado cuadrero. Pocas partidas se hicieron, en cuatrocientos de adentro, casi encuentro con encuentro, largaron y se vinieron, pero en cuanto se tendieron, mi colorado se agrandó, en el puro castigo, con toda clase de empeño, pero a la vista del dueño, mi colorado lo bandió. Música Entre la gente entendida, se hacía grande el comentario, del ganador y el contrario, y en serio se discutía, Uno dijo que sería, una carrera arreglada, yo no respondí nada, monté y me fui despacito, y me guardé los pesitos, de la carrera ganada. Muchas gracias. Muy linda mi longuita.